Más adelante, Rich Wai confiesa su peor pecado. Dios mío. Ya fuiste, ya fuiste, hermano, ya fuiste. Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. Vaya Dios. Más adelante, Rich Wai confiesa su peor pecado. Dios mío. Ya fuiste, ya fuiste, hermano, ya fuiste. Vaya Dios. Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. Vaya Dios. No, 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 no. ¿Sabías que los dos días es lunes, no? Igual es la universidad. ¿Qué tiene, ah? ¿Qué vas a hacer, pejo? No sé si voy a chupar, pero voy a ir a ver mi comprensa. Vamos a ir a una barra que se llama Hydra. Vamos a jatear, ahí a chorrear, puta, paletear un rato y agarrar. De batería antigua, güey. De perra. Y firma, y tú, hijo de puta. Recuerdo lo que le dije aquella mañana, la primera que quiero es como la barra de a mí que vola. No, 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 no. Cosita hermosa. No me gusta, mis ojos sin pestañas. No te gusta, mi amorcito, ¿no? Cosita hermosa. No, 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 no Gracias.